Buenas tardes, caballeros, llegamos a este tema, maravilloso. Niña, tan linda y hermosa, tan linda y hermosa como una rosa de panacea, tus ojos, no como dos estrellas, mi linda Valeria, te quiero cantar. Tu estampa, tu gran figura, a los que te aman, broté mi inspiración. Mi niña traviesa, mi niña preciosa, mi dulce Valeria de mi corazón. Tu estampa, tu gran figura, a los que te aman, broté mi inspiración. Mi niña traviesa, mi niña preciosa, mi dulce Valeria de mi corazón. Tu estampa, tu gran figura, a los que te aman, broté mi inspiración. Tu gran figura, a los que te aman. Gracias por ver el video.